El presidente de Arrayados, José Antonio Noriega, confesó que Memphis Depay realmente es una opción para reforzar a Arrayados, así como Lucas Ocampos y otras opciones de talla internacional. Además habló del fichaje de última hora de Fidel Ambriz. Si buscamos jugadores con perfil europeo, ¿por qué? Porque consideramos que es lo que este club necesita, gente que esté acostumbrada al rigor y a la exigencia de entrenamientos de alto nivel, a exigencias de estados físicos, nutricionales, etc. Y eso se encuentra comúnmente en Europa. Entonces sí, si hay perfiles como los que tú mencionas que están en listas de las negociaciones que llevamos adelante y vamos a ver cuál termina siendo. No hemos claudicado en el tema de Orbelín. Ustedes saben cómo está, por qué se ha complicado y dónde estamos parados. Esa llama sigue encendida, vamos a llamarle así, pero entendemos que la llama ya está muy cortita, ¿no? La posibilidad cada vez es más remota. Si ustedes se acuerdan, nosotros hemos hablado de incorporar al equipo gente competitiva. Deben de saberlo, Fidel, a su corta edad es el capitán de León. Él, en selecciones nacionales menores en las que ha participado regularmente, ha sido capitán también. Es un jugador con mucha personalidad y, por supuesto, la calidad que se necesita para venir a jugar a rayados. Es un tipo que con la pelota puede generar fútbol y sin la pelota es muy inteligente para saber dónde habituarse. Tiene muy buenos conceptos defensivos, tiene buen físico, es bastante alto y fuerte. Entonces vimos un complemento muy, muy importante para lo que ya tenemos y, además, a su corta edad, creemos que tiene un futuro barba. ¡Gracias!